Lista de comestibles de dieta keto para principiantes ¿Qué tal te saluda Carla, nutrióloga y creadora de Adelgaza con Dieta Keto y este 2023 quiero ayudarte a perder grasa y mejorar tu salud en tiempo récord? Antes de sumergirnos en la lista de comestibles, hablemos brevemente sobre qué es la dieta keto y cómo funciona. La dieta keto se basa en una ingesta baja en carbohidratos y alta en grasas saludables. Al limitar los carbohidratos, el cuerpo entra en un estado metabólico llamado cetosis, donde quema grasa en lugar de carbohidratos para obtener energía. Esto puede ayudar a la pérdida de peso y a mejorar la salud en general. Ahora, pasemos a los comestibles que deberían tener en su lista para una dieta keto exitosa. 1. Aguacate. Rico en grasas saludables y fibra, el aguacate es un alimento básico en la dieta keto. 1. Pueden disfrutarlo en ensaladas, guacamole o incluso como reemplazo del pan en sándwiches. 2. Carne y pescado. Elige carnes magras como pollo, pavo y res, así como pescados grasos como salmón y trucha. Estas opciones son excelentes fuentes de proteínas y grasas saludables. 3. Huevos. Son un alimento versátil y nutritivo en la dieta keto. Pueden prepararlos revueltos, cocidos o hacer tortillas con ellos. Los huevos son ricos en proteínas y grasas, y pueden ayudar a mantenerse satisfechos durante más tiempo. 4. Verduras bajas en carbohidratos. Incluyan vegetales de hojas verdes como espinacas, lechuga y cal, así como otras verduras bajas en carbohidratos como brócoli y coliflor. Estos alimentos son ricos en nutrientes y bajos en carbohidratos, lo que los convierte en una opción ideal para la dieta keto. 5. Aceites y grasas saludables. Asegúrense de incluir aceite de oliva extra virgen, aceite de coco y mantequilla en su lista de comestibles. Estas grasas saludables son fundamentales en la dieta keto y pueden ayudar a mantenerse saciados y aportar sabor a sus comidas. Ahora que tienen una idea clara de los alimentos que deben incluir en su lista de comestibles keto, déjenme compartirles algo emocionante. Si realmente desean acelerar sus resultados y experimentar una pérdida de peso significativa, les recomiendo encarecidamente nuestro mejor plan keto. Con este plan, miles de personas han logrado perder hasta 12 kilos en tan. Solo un mes. No pierdan la oportunidad de transformar su salud y alcanzar sus metas de pérdida de peso. El enlace de compra está en la descripción del video. En resumen, la dieta keto puede ser una forma efectiva de perder peso y mejorar la salud en general. Recuerden seguir los consejos clave que mencioné anteriormente y asegurarse de incluir los comestibles adecuados en su lista. La clave para el éxito en la dieta keto radica en la consistencia y en encontrar una variedad de alimentos que disfruten. Así que adelante, prueben nuevas recetas y descubran los beneficios de la dieta keto. Espero que hayan encontrado útil esta lista de comestibles para principiantes de la dieta keto. Si les gustó este video, denle un pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más consejos y recetas keto. Nos vemos en el próximo video.